Soy Sergio Rubio, soy diseñador gráfico especializado en experiencia de usuario. La experiencia de usuario se trata de conseguir un diseño que sea lo más intuitivo y sencillo para que un usuario interactúe con él digitalmente, ya sea en aplicaciones móviles, bueno, en aplicaciones de dispositivos móviles, web o Smart TVs o lo que sea. Y luego soy director de arte y diseñador UXUI en una consultoría de tecnología e innovación. Bueno, lo que más me apasiona de mi trabajo es conceptualizar una idea en un diseño atractivo e innovador, luego poder orientar al desarrollador a crear esa apariencia de diseño y luego al finalmente poder ver cómo ese diseño cobra vida en el desarrollo. Tener talento, luego ese ojo de diseñador que te destaca como una persona creativa, luego otra parte muy importante es tener gusto para crear un diseño que le resulte atractivo al usuario y esto, bueno, esto con lo que es el diseño gráfico convencional. Luego, como diseñador UXUI, pues habría que destacar la interactividad con el diseño y la accesibilidad. Bueno, mi proceso de trabajo consiste en comprender la idea del cliente para luego conceptualizarla en unos bocetos preliminares que te darán una idea general de cómo será la aplicación. Una vez hecho estos bocetos se trasladaron a una herramienta de wireframe donde te permite maquetar el contenido y los elementos. Luego, una vez que he realizado los wireframes, había que definir un poco el estilo que puede venir dado por el cliente, por manuales de marca o manuales de estilo o si no lo tiene, pues habría que definirlo. Habría que realizar el diseño donde se hacen unas primeras, un flujo no muy avanzado de la aplicación, unas 10 pantallas más o menos, que luego os enseñaría al cliente, para que se hiciese una idea general de cómo sería ese estilo de la aplicación. Todo esto mediante feedbacks rápidos, donde se requieran cambios o le parezca correcto al cliente. La experiencia de usuario y la usabilidad se trata en que el usuario interactúe digitalmente con el diseño, con una aplicación. Sin embargo, en el diseño gráfico convencional, sobre todo en el offline, ya sea cartelería, propaganda o un logotipo o diseño de marca, no existe esa interactividad digital, sino que existe una interactividad física en todo caso. Los factores a tener en cuenta para diseñar una aplicación serían principalmente para qué dispositivo se va a trabajar. Es decir, si va a ser móviles, tabletas, smart TVs o web. Una vez que se ha definido el dispositivo, habría que ver cuál es el sistema operativo en el que se va a trabajar. Esto en el caso de aplicaciones móviles, que serían Android, iOS, Blackberry, Windows Phone. Y cada uno de esos sistemas delimitan un poco el diseño que se va a utilizar. Es decir, no es lo mismo el diseño en Android que en iOS, ya que el dispositivo en el que se va a ver ese diseño son diferentes. Aunque últimamente estos diseños se asimajan más unos a otros, lo que se podrían denominar aplicaciones híbridas, donde una misma aplicación serviría tanto para Android como para iOS como para Windows Phone. Una vez que se saben estos factores, habría que saber si se van a utilizar elementos nativos como propios del teléfono, ya sean calendarios, selectores, interruptores, formularios, desplegables, que esto facilita mucho en el desarrollo, ya que la persona que va a desarrollar simplemente selecciona este código que ya viene hecho y da mucha más rapidez y fluidez a la hora de crear la aplicación. Pero, por el contrario, el diseño de esa aplicación es menos personalizable, por lo que muchos clientes quieren algo totalmente personalizado, ya sea ese calendario que sale o esos elementos que crea la aplicación sean originales de la aplicación y que de personalidad. Para incrementar el atractivo de la aplicación se podrían añadir pequeñas animaciones que transicionen elementos o pantallas, pero luego habría que tener en cuenta que esto incrementaría también el peso de la aplicación y también se necesitaría más memoria RAM del dispositivo. Es decir, que necesitarías un teléfono mejor para mover una aplicación así. Entonces, también estarías limitando un poco el rango de usuarios, porque no todo el mundo tiene un teléfono de última generación. Entonces, hay que ir compensando unas cosas y otras. También todo esto depende de las estimaciones de tiempo y del tiempo que se disponga y de las tecnologías que se van a utilizar. Por supuesto, una aplicación hoy en día tiene que ser lo más sencilla e intuitiva posible ya que contiene unos procesos complejos o cada vez se intentan meter unos procesos más complejos en las aplicaciones y esto puede resultar un poco arduo para el usuario. Entonces, hay que facilitarle todo eso. Todo el mundo utiliza aplicaciones móviles desde personas mayores, ancianas hasta niños pequeños. Entonces, debemos intentar hacerle lo más fácil posible esa experiencia con la aplicación. En un principio, lo que más utilizo es el blog de notas donde creo los bocetos y conceptualizo un poco la idea. Y donde me puede ayudar como punto de partida a crear luego en la aplicación. Luego también utilizo herramientas de wireframes como puede ser Axure. Donde, como he explicado antes, se me ha quedado un poco el contenido y se ve un poco cómo van a quedar los elementos. Y luego, por los dos pilares de mi trabajo, que son Photoshop e Illustrator, que es donde creo los diseños finales, ya sean de pantallas o de recursos que vaya a utilizar. Bueno, ¿qué te voy a decir? Lo veo muy alentador, ya que una empresa siempre se va a querer posicionar visualmente lo más alto y últimamente se están desarrollando nuevas tecnologías que permiten unos procesos de interactividad con el diseño mejores y más atractivos. Como hacer una transacción bancaria, que resulta más cómodo hacerla desde un dispositivo móvil sin tener que acudir a la sucursal. Y que esa transacción sea lo más cómoda para el usuario. Y eso, pues, realmente se consigue con un buen diseño. Bueno, aconsejaría tener mucha dedicación, estar también informado de las últimas tecnologías y herramientas que van saliendo en el mundo del diseño, ¿no? Luego también tener referencias en el ámbito en el que se queda especializar, ¿no? Y, en definitiva, estar informado del mundo del diseño. ¡Gracias!